Ailin le dice corriente a Dania, Madison se victimiza, Dania no suelta a Madison, Pepe quiere mandar a Arturo al Zoom y yo veo a un Arturo que tiene miedo, todo esto más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rear, bienvenidos en esta mañanita de viernes, una mañana increíble, una mañana, ay sí, delicioso y ya sabes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero bueno, comencemos con este videito que está bastante interesante, vemos ataques de ambas partes, primero vemos una plática de Ailin Mujica con Madison, donde primero Ailin critica la forma del cuerpo de Dania, dice que tiene cuerpo de pato, o sea, dice Donald Duck, pero es el pato Donald. Hasta eso me molesta, te lo juro, me molesta esto, mira, me molesta esto. Entonces, la forma en que camina se hace referencia a las pompas de Dania, diciendo que hasta eso le cae mal la forma en que camina, incluso Osmariel también se habían burlado del físico de Dania. Aguas porque eso es el físico, una cosa es cómo actúas dentro de la casa, ese es el reality, pero aguas Ailin, porque ya estás tocando el físico de Dania. Y así como tú estás criticando el físico, así te podrían criticar, y eso no está bueno. Más los ataques entre mujeres, por favor, ya no se estén atacando entre mujeres, pero veo a una Ailin que sigue rencorosa, que sigue enojada desde lo de Arturo, que simplemente Dania no le cae. Y veo a una Ailin que ataca ahora el físico de Dania, primero el físico diciendo que tiene cuerpo de pato Donald, y después diciendo que le brota el zip code. Te digo, es que se le sale zizi, el zizi, el zizi, ¿sí? ¿Vámonos? Se sale. ¿Y el áureme? Sí. Se sale el zizi. O sea, el zizi, ella estuvo diciendo el zizi, pero se refiere al zip code, al código postal, comúnmente esa frase la están utilizando cuando Pues tú se supone que eres, este, corriente, naco, te están diciendo en ese, ay, brotó tu código postal. Esa frase se utiliza en ese sentido. Vemos a una Ailin que, muy agresiva, la verdad, vemos a una Ailin muy agresiva en primer lugar. En segundo lugar, Madison está segundando, Madison está apoyando. No podemos decir que Madison es inocente porque estás en ese momento, porque le estás dando la razón, porque estás apoyando esas ofensas, porque estás ahí presenciando eso y te quedas ahí y no contradices nada, no defiendes, ¿no? Entonces eres partícipe, ¿no? Eres partícipe de esos ataques. Madison no la podemos colocar como inocente porque está presenciando ese ataque y no dice nada. Es más, está apoyando eso mismo, ¿no? Ahora, segunda escena, vemos a Madison en lágrimas. Viendo que se victimiza. ¿Por qué el hecho de las lágrimas siendo que ella nominó? O sea, tú estás en un reality donde puedes nominar y recibes nominaciones. Ella sí nomina. Semana tras semana sí nomina. Y eso no lo ve mal. Lo que ve mal es que a ella la nominen. Y es ahí donde Madison está siendo criticada en redes sociales porque se está victimizando. Ahora, es importante mencionar que no estamos contra Madison. Es importante mencionar que no estamos contra la gente de Puerto Rico. Apoyamos a Puerto Rico. Queremos a Puerto Rico. Yo tengo amigos de Puerto Rico. Yo apoyo a Javier, que es de Puerto Rico. De hecho, en Hexatlón, Estados Unidos, lo apoyé totalmente a Javier. Es de mis favoritos, la verdad. Pero siento que Madison no está siendo totalmente tomando una posición. No toma la posición ni de no meterse ni de sí meterse. Se queda en medio. Y eligió el bando con Aileen. Creo que siento que eso fue un error. Elegir el bando con Aileen está siendo partícipe de las críticas. Ahora, volteamos con Dania. Y Dania tampoco es inocente. Dania también está criticando a Madison. Dania está diciendo que la actitud de Madison es así de... Oye, hazme caso, soy reina, no sé qué. Tienes que hacerme caso. Pero ahí llegó con una actitud pésima. Ser humilde. No sé qué creo. Ser humilde. Llegó a tronar dedos y decir que ella era una reina. Y que... O sea, no. No, no, no. Hasta me quedó de la risa. Yo tenía ganas de pararme en ese momento y de meterme y decirle, oye, güey, todos los que estamos aquí pensamos lo contrario. No te equivoques. Bájate esa pinche nube porque no estás ahí, mi reina. Todos tienen un brillo único y especial. Todos, todos. Y perdón, pero... Y si ya van a tirar, pues que tiran peor de fechas. No que tiran hipócritamente y que tiran así de que... Ay... No. Dania está contra Madison y muchos mencionan que no suelta a Madison. Que fuera de lo que llega a ver o algo así, siempre le inventa a Madison porque no le cae. Tú dímelo, ¿qué opinas? Porque yo sí vi como tres videos de Dania hablando de Madison que no le gusta esa actitud de que no hace perreo, que no sé qué. O sea, está también muy extremo lo de Dania. Si no le gusta perrear, pues no y ya. No tienen que perrear, no todas las mujeres van a estar perreando. Pero vemos a una de Dania que también habló de Madison. Como te digo, las dos partes tienen lo suyo. Pero el hecho de Aileen de criticar el físico siento que ya es otro tema, eh. Siento que eso ya se vio bastante mal. A mí no me gustó, Aileen primero mienta a la M, después se arrepiente. Y después está criticando el físico que tienes cuerpo de pato, refiriéndose a las pompis, obviamente. Luego saca el código postal, refiriéndose a corriente, naco. Eso lo usas en esos términos. Entonces, siento que se está pasando mucho Aileen. Si la semana pasada la salvaron, ahorita seguramente va a perder muchísimos votos. Tú dime lo que opinas, porque esa situación está súper delicado. Como te digo, en ambas partes, Dania, Madison, Aileen, ninguna es inocente. Ninguna, todas tienen lo suyo, todas actúan. El chiste es ser directo, que lo digan a la cara. El chiste es que sean frontales y que tomes una posición. No decir soy inocente y después estar atacando. Eso se ve mal, la verdad se ve bastante mal. Y tiene que tomar una posición. Como Pepe, por ejemplo, Pepe es totalmente frontal. Ahorita, por ejemplo, le estuvo mencionando a Arturo que tiene que pisar el zoom. A la cara le está diciendo, tú, compadre, tienes que estar pisando el zoom. O sea, y Arturo así como que, no, 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 ahorita no, compadre. Necesitas caer nominado, compadre. Sí, pero aguanta. Tú vas a decir, tú vas a decir, yo te digo, ahorita todavía los que se regresen, sigue. Yo, por ejemplo, hoy, a mí sí me hubiera gustado caer hoy. Entonces vemos a un Arturo con miedo. Un Arturo que sí habla de Pepe y Pepe se lo dice a la cara. Por eso te digo que es mejor ser como la parte de Pepe que es frontal, lo dice tal cual. Y no está creando tanta polémica, ¿no? Vemos a un Pepe que le dijo, oye, Arturo, tienes que ir al zoom. Y vemos a un Arturo que tiene miedo de pisar el zoom. Yo veo a un Arturo con miedo, la verdad. Pero tú dime lo que opinas de esa situación. De Aileen, de Madison y de Dania. ¿A quién apoyas? ¿A quién no apoyas? Como te digo, como yo lo veo, no hay inocentes en esa historia. Las tres partes, las tres tienen lo suyo. Pero ya decides tú con quién apoyar, a quién quedarte. Y como te digo, repito, yo apoyo totalmente a la gente de Puerto Rico. Tengo amigos de Puerto Rico. Pero siento que el juego lo tiene que hacer más frontal. Decidirse si va a atacar o no atacar Madison. Porque si decides no atacar, te estás juntando con la persona incorrecta que es Aileen. Que ahorita es la que está atacando. Ahorita Aileen está portándose mal. Entonces tienes malas amistades dentro del reality. Lo mejor para Madison, si no quiere atacar, es separarse de Aileen Mujica. Así de sencillo. Pero bueno, dime lo que opinas de esa situación. Estaré leyendo otros comentarios y con eso nos despedimos, ¿vale? Pasa tu viernes, increíble. Y nos vemos en un próximo videíto. Cuídate mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.